José Vicente de la Rosa Herrera, director del Centro INAT Laxcala, miembro del Consejo Interinstitucional y Ciudadano del Conjunto Conventual y Catedralicio de Nuestra Señora de la Asunción, destacó algunas de las acciones que se realizaron durante 2022 y continuarán en este 2023 para la salvaguarda del espacio incorporado a la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. En estas primeras sesiones lo que hemos trabajado es, sobre todo, información hacia los integrantes. La segunda ya fue más propositiva por parte de ellos porque hay que continuar con el ejercicio de posicionar el tema del patrimonio cultural, tanto material como inmaterial, en todos los sectores de la sociedad. Es importante que dentro del Consejo Interinstitucional los actores representativos de los diferentes sectores de la sociedad conozcan, valoren y, sobre todo, en el ámbito de su competencia, defiendan y propongan acciones que coadyuven a la conservación del patrimonio, agregó el director del Centro INAT Laxcala. Y es así como, por ejemplo, la Secretaría del Medio Ambiente en la última sesión ya hizo anuncios de un diagnóstico que está realizando de toda la flora, tanto histórico, endémica, del conjunto y de la zona de amortiguamiento. El proyecto contempla también recuperar esta noción de la huerta en la parte de atrás de la actual Catedral de Nuestra Señora de la Asunción. De igual forma, la Secretaría de Educación Pública, con apoyo de especialistas de la UAT, trabajan en el libro de texto para los estudiantes de cuarto año de primaria. Ya llevamos dos reuniones. En este momento se está realizando una tercera con nuestros investigadores. Ya tenemos un guión desde lo que es la definición de qué es el patrimonio cultural, cómo está desagregado, cuáles son sus expresiones, etcétera, etcétera, muestras específicas. Lo mismo en el patrimonio natural, todo lo que es el inventario de flora y fauna, incluso, endémica de Tlaxcala, estará en ese libro. Entretanto, la Secretaría de Infraestructura trabaja en la propuesta de iluminación de los monumentos históricos. Toda la nueva iluminación, no solamente del conjunto catedralicio, que ya avanzamos mucho porque se cambió toda la infraestructura eléctrica por razones de obsolescencia y, desde luego, como prioridad tripliar la seguridad. La iluminación interior de la catedral, en especial y de algunas otras zonas, ya está, yo diría, prácticamente terminada. La iluminación estética, cuidadosa de que la energía que emiten estas nuevas luminarias, no afecte a la obra artística, que es obra del siglo XVI, XVII, XVIII y todos los retablos. En el exterior, vamos a iluminar con infraestructura y en el municipio toda la avenida y, como complemento del programa de mejoramiento urbano de la ciudad, están los principales monumentos, Palacio de Gobierno, los portales, San José también. Con el municipio, se trabaja la pintura de las fachadas, entre otros detalles de los edificios. Con el municipio de Tlaxcala, estamos trabajando codo con codo en el tema de la pintura de fachadas, el cambio de anuncios. Se trata de que tengamos pautas de estéticas y de dimensiones que sean acordes con el monumento y que sean acordes con una tipología de letras y tamaños, etc. Vamos muy bien, malgrado de que el propio municipio incluso ha tenido a bien contratar personal que hemos capacitado apoyando en estos recorridos de a pie para verificar lo que nuestros arquitectos ya tienen. Las cámaras de comercio de restauranteros han estado haciendo también promoción en sus diferentes formatos, sobre todo de las delicias de la gastronomía tlaxcalteca, y yo creo que es ese modelo, concluyó el delegado del INAH en Tlaxcala. Con información de Edith López, Ahora Noticias.